Chocantó salvame Es que su canción de Sálvame Lo mate wey va pa'l suelo Bye joven Se iba volando Ahora tenemos que enter Vamos a ver wey Vamos a ver wey Vamos a ver wey Amé de ley, es alto Tenemos gente aquí Aquí hay gente wey Por aquí hay gente wey Vamos a ver Vamos a ver Ahí están ¿Puedo caer por mis cosas? No, 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 no Oh, son dos, son dos Ah, dos, tres Ah Uno y uno, wey Queda uno, wey Buena, buena ¿Qué pasó, coronel? Ahí está Gracias por ver el video.